¡Gracias! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño a tus amigos, tus compañeros y toda tu familia! Junto al río brillandero Cantan triste a los arzales Publicando mi mala suerte Mis amores son ingratas Fuiste el amor de mi vida Te burlas, te acepta mi cariño Por más lejos que te vayas No habrá un amor como el mío ¡Ahora! Con emoción y con cariño Recordemos Yo nunca te olvidaré Linda Cholita Con emoción y con cariño Recordemos Yo nunca te olvidaré Linda Cholita Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!